Maldita nieve de este largo enero, oscura el hielo de un silencio al calor, mejor lo Las pocas fuerzas las empleo hablando, palabra dura que ametralla el interior, y parte el Ya empezó el segundo asalto, y esperaré el gran impacto, golpea bien, hazlo bien Y ahora hay más, es algo extraño, hay quien te ayuda a lograr chafas sin pensar, conmigo Ya empezó el segundo asalto, y esperaré el gran impacto, golpea bien, hazlo bien Y sé que tu reinado es falso, y ves que yo lo he señalado, y ya soy tu gran incomodidad Y no ves que si no hacemos algo en el cielo, durará mil años, crees que alguien nos encontrará Ganarán ganas tu, segundo asalto, y lo haces bien, mover tus brazos, eso sí, fue un gran impacto, golpea bien, hazlo bien, hazlo bien, hazlo bien, hazlo bien Lo haces bien. Y aún hay más, cuenta mil pasos. Ahora me doblas la distancia y sumas bien. Lo estás oyendo bien. Lo has entendido bien. Lo has entendido bien. Gracias.